Es el Rocky que está dormida, ¿verdad? Rocky, ¿qué se siente de venir a viajar en el autobús de Bracar? Saludo. Saludo para la gente de Telerismo. Un saludote para todas las radas. ¡Cántase una rola! ¡Qué tristeza me trae! A ver, güerito, un saludito para toda la gente de aquí de Telerismo. ¡Qué ambientazo tiene el vato, eh! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a tocar ya! ¡Cámate! ¡Vamos!